¡Gracias! 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 Lavoratori, ¡per el bien de nuestra tierra! ¡Ognuno ayuda como se ha, y que se ha! Lavoratori, ¡per el bien de nuestra tierra! 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 es un enemigo de la Germania quien es un enemigo de la Germania viene repucinado quien quiere continuar lo sciopero, faca un paso avanti quien es antifascista faccia un paso avanti sciopero 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 sciopero